Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias Señor Dios Todopoderoso por otra noche y más, por otro día, que somos victoriosos en Ti Señor, nos tienes sanos, nos tienes sin contagios, a pesar de que están incrementándose, Señor, nosotros estamos bien, tú protege a nuestra familia, nos protege a nosotros y a nuestros televidentes y nuestros patrocinadores. Buenas noches, en el nombre del Señor Jesucristo comenzamos, son las nueve de la noche, un minuto, Samantha Agudelo, Margarita Sánchez, en el Control Máster de Emisión, Sonido y Cámaras de Estudio, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, en la locución, y este servidor, José Velázquez Pereira, en la dirección, les decimos muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. En Cali, así es como este par de ratas, este y otro que va a llegar después, atracan a un almacén de cascos, después el rata se queda atrás como si nada, y luego este intenta, este es un cliente, lo que lo hacen entrar también, mientras otro rata apunta y cuida la puerta, el rata que lleva la bolsa empieza a desocupar el almacén de cascos. Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores. Buenas noches, aquí tenemos el informe de anoche de cómo fue que en Bucaramanga la policía ubicó una moto robada en Provinza, ayer al mediodía la recuperó casi a la medianoche en un taller de la Concordia. En Ocaña, pelea a palos y puños en el barrio El Ramal, donde al parecer soldados activos del ejército se disputan con algunos habitantes del sector la tranquilidad del barrio. En Bucaramanga, este rata fue capturado por la policía, después de que fue sorprendido con tremendo cuchillo y que iba corriendo como loca en chancletas. Los policías lo capturaron después de la persecución a los auxiliares bachilleres y le encontraron tremenda arma, pero están esperando qué fue lo que hizo y a las víctimas para que puedan presentar la denuncia y poder judicializar a estos ratas. En Cali, a cuchillo, un sujeto atacó a los agentes de tránsito y a los empleados de un supermercado porque le iban a inmovilizar la moto. Entonces reaccionó de forma violenta a pesar de que la comunidad le pedía que se calmara y que no se metiera en un problema mayor con el ataque al servidor público que lo podía llevar a la cárcel. Sin embargo, estos ratas son burros, se creen muy varones y por eso les pasa lo que les pasa. En Bucaramanga, este rata en moto le robó el celular a una transeúnte, a una enfermera que llegaba a su casa después de trabajar. Se metió en contravía, le rapó el celular, pero después lo capturaron en la carrera 12 con calle 13, con calle 31, cuando estaba también haciendo lo mismo, lo que sabe hacer, robar el rata. En Medellín, atentos con este rata que se está entrando a las casas a robar por el sector de la Comuna 13. Primero pasa, se hace loco, después ve que no hay nadie en la casa o que tienen descuidado, dejaron la reja medio abierta y también dejaron la puerta de la casa abierta a los tórtolos. Y enseguida entra a robarse lo que encuentra de valor. En Bucaramanga, esta pareja en moto fue capturada por la policía en la calle 52 con carrera 36, cuando a cuchillo quisieron agredir a un taxista. Testigos afirman que era por atracarlo, cuando intentaron atracarlo, la policía pasó y los capturó. Otros dicen que fue una riña producto de la intolerancia. En Cali, la misma comunidad capturó a un rata después de que atracó a un tachista, pero cuando llegaron los policías a quitárselo a la comunidad, siguieron agrediéndolos y a pesar de que la policía tiró gas lacrimógenos para dispersar a la multitud, algunos de ellos también resultaron afectados. Muy buenos días, aquí estamos en la manifestación pacífica. En Piedecuesta, está prohibido el parrillero, no por que haya una norma que prohíbe el parrillero en Colombia, sino porque las normas, el decreto de distanciamiento social, no permite que vayan dos en una moto. Sin embargo, eso es lo que estamos viendo por cantidades en las calles de Bucaramanga. Y en Piedecuesta, los motopiratas están peleando, porque no los dejan transportar y que los está atacando la policía. Pues señores, se les va a poner el café a 40, porque ahora la orden contra los piratas es inmovilizarles a motos y además aplicarles el decreto 268, 368 del Código Penal. O sea que si la multa por piratería les valía 300 o 400 mil pesos, ahora les va a valer casi un millón, porque les van a aplicar el Código de Procedimiento Penal. En Armenia, Quindío, en un cargamento de supuestas naranjas que se las echaron por encima, llevaban nada más y nada menos que más de 660 kilos de marihuana. Cuando la policía los paró en un puesto de control, le dieron el fuerte golpe a las bandas de tráfico de drogas. En Río Negro, Santander. Esta tarde, un moto loco que pasó a exceso de velocidad a muchos carros y muchas motos, porque quizá iba corriendo como loca en chancletas. Le quedó grande una curva, quedó fregado él y jodió a la mujer, que también quedó gravemente herida, pero menos que él. Las plazas de mercado reúnen la cultura, historia, tradición y costumbre de nuestros pueblos. En Florida Blanca, cerraron la plaza de mercado, al parecer, inicialmente hasta el próximo martes. Pero no se sabe si continúe debido a que un inquilino de la plaza de mercado, un carnicero, que ya les voy a decir quién fue, resultó contagiado con coronavirus. Y por esa razón, se terminó fregando en el resto de comerciantes e inquilinos de la plaza. En Cúcuta, como observan ustedes, de las aguas del río Táchira que tenían escondidas, gran cantidad de canecas con gasolina de contrabando. Pero la policía fiscal y aduanera, en un patrullaje, descubrió no una, sino muchas caletas que tenían a lo largo del cordón fronterizo, sobre todo en el sector de Boconó, donde incautaron más de 1.200 galones de gasolina de contrabando. En Bucaramanga, observen este video. En donde un rata que se la pasa entre el Parque de la Concordia y el sector del Centenario buscando a quién robar. Nada más y nada menos que se subió a la una y algo de la mañana por estos postas que ya están allí, en la calle 45 frente a Home Center. Se subió, se entró a una casa. En la madrugada se robó bolso con computadores, con billeteras y con otra serie de elementos de valor. Y luego escapó como si nada. En Medellín, un rata en compañía de otro rata en una moto, llegaron hasta un sector del Boston, en la capital antioqueña. Y se robaron una Yamaha FZ, una Yamaha CZR-16R, que la dejó pagando el dueño por no pagar parqueadero. Vamos con el desarrollo de las más importantes noticias que les hemos presentado en titulares. Pero primero les agradecemos que, por favor, busquen en Facebook la página Impacto. En su Facebook, entre y busquen donde está la lupa, dijo Impacto. Ahora páreme ahí para que usted lo pueda poner eso, ahí Margarita. Donde está, pone azul, usted toca ahí, le da clic. Luego baja, busque el video en vivo. Cuando tenga el video en vivo, usted nada más y nada menos le va a la esquina de abajo del celular y le da compartir. Y luego va a la derecha y comparte en todos los grupos para que puedan sus contactos, sus amigos que tengan Facebook y los grupos puedan compartir. Y usted pueda ganar. Si es de los que ocupa los primeros lugares, se ganan un pollo, perdón, un almuerzo con pollo asado para cuatro personas o con pollo a la bróster. El segundo lugar se gana un almuerzo corriente del restaurante Mi Viejo Sazón. Y el tercer lugar se gana un tratamiento de gotas que cunan. Vamos con las noticias. En Cali, ¿cómo fue el atraco de este rata que llegó a una empresa de venta de cascos, a un negocio donde venden cascos y accesorios para motociclista? Nada más el rata llegó, se hizo el que era un cliente. Miren ustedes la indumentaria, cachucha blanca, camiseta gris y pantalón negro. Se hace que está mirando cascos, saca el revólver, arrincona a una de las vendedoras. La mete hasta el sector de la bodega porque el rata ya conocía dónde era. Mientras tanto llegó otro rata que estaba afuera con el bolso y llevaba otra bolsa. El rata ladrón se quedó afuera custodiando la puerta. A este cliente de cachucha y de camiseta gris clara lo obligaron a entrar. Y mientras tanto el rata les quitó los celulares, les quitó la billetera, les quitó todos los elementos de valor. La señora de rojo ya no pudo hacer nada así cuando le dijeron que se tendiera en el piso. La otra muchacha lo que pusiera en el celular ahí y luego se volvió. Dijo, hágame, écheme todo aquí en esta bolsa, écheme los cascos. Y empezaron a echarle cascos y el rata salió, se voló de ese sector del Valle del Cauca donde cometió ese atraco. Son las 9 de la noche, 13 minutos. Seguimos con más noticias, les agradecemos que le den compartir. Gracias. Saludos noteros para mi amigo Toyo Arcángeles en la ciudad de Cali. Jimena y hermanos, presidenta de Arcángeles, Capítulo Pereira. A Jorge Noreña, Nenén Pereira, Tasmania, José César Caramillo, a Chatarra, que está en la sintonía. A Orlando Nieto Bonilla y a Fernando Nieto Bonilla en la ciudad de Zipaquirá, que está en sintonía. Muchas gracias a Jaime Jairo Alberto Agudero, que también está compartiendo impacto. Y a todos los televidentes en Zapatoca, al alcalde Hernán Agredo, a Ligia Agredo, su hermana, a Doris y a Eliud Alvarado, pareja de esposos con Andreita y con Daniel Felipe, están en la sintonía. Vamos con noticias que también son en Bucaramanga. Una moto robada en el sector de Provenza ayer en Delicias Altas. El dueño de una moto Pulsar la dejó parqueada en la vía pública por unos minutos, pero se la robaron antes de las nueve, antes del mediodía del martes. Y la encontraron en un taller cerca al parque de las motos en la Concordia. La moto tenía sistema de seguridad GPS que activó su dueño desde que llegó, la dejó abandonada y no la encontró, pero el GPS que la instaló le mandó una señal satelizada a su celular, dando las coordenadas exactas de su ubicación. La rápida denuncia y la reacción de la Policía Nacional permitió que se montara un operativo, el cual terminó con un allanamiento a un taller de motos, donde la encontraron junto a otras motocicletas, que según la policía dijo que eran robadas, pero son motocicletas de algunos clientes, porque es un parqueadero donde además funciona lavadero y donde además funciona decoración de motos. Las motos que estaban allí, según dice el dueño del local, no eran robadas, la única moto robada es esa y él no tenía la culpa porque llegaron y a uno de los dueños del almacén o a uno de los inquilinos que tiene alquilados local, le dejaron la moto, el rata se la dejó, dice que para que la decorara rapidito y se la llevara y más tarde pasaba por ella para despistar al dueño o despistar a las autoridades porque inclusive dice que a la placa se la iban a cambiar, pero le cayó la policía. Ahora veamos al intendente Pacheco de la Policía Nacional para que nos cuente cómo fue el operativo anoche casi sobre las medianoche. Sí, efectivamente, en horas de la noche encontramos en este establecimiento público dos motocicletas que habían sido hurtadas mediante modalidad de alado. Estas dos motocicletas fueron aladas en el sector sur de Bucaramanga, especialmente en el barrio Provenza. Allí la ciudadanía nos informó de manera oportuna. Por fortuna, una de las motocicletas tenía instalado el GPS. Este GPS permitió que fuera ubicada de manera inmediata. El denunciante también dio información importante acerca de la ubicación con este dispositivo. Nos trasladamos allí a este establecimiento, el cual va a ser suspendido de manera inmediata. Se le va a aplicar el Código Nacional de Convivencia mientras se hacen las investigaciones. Igualmente, al interior del establecimiento se encontraron unos dispositivos tipo cámara con unas grabaciones importantes que nos indican el inicio de un buen proceso investigativo y judicial en contra de una red de hurto de motocicletas. Seguimos investigando el resto de motocicletas que está al interior del establecimiento para verificar si efectivamente han sido hurtadas. Agradecerle a la ciudadanía toda la información que nos dio. Bueno, hacemos tres recomendaciones finalmente. La primera, ubicar GPS o GPS en su motocicleta. La segunda, por ningún motivo dejar abandonada la motocicleta en vía pública. Y la tercera, en lo posible, colocar un candado tipo disco en cada una de las llantas de la motocicleta. Estas recomendaciones las estamos dando precisamente para reducir el número de hurtos, ya que la modalidad que se presenta en Bucaramanga, en el área metropolitana, es mediante la modalidad de helado. Muy bien, señor General Luis Ernesto García, por esa operación y bien por las personas que cuidan su aparato. Pero hay que ponerle los candados. ¿Cuáles candados de motos? Candados que venden en Santanderiana de Cascos. Y también ahora le voy a invitar a unas arepas de huevo deliciosas. Pero los candados de las motos que ustedes vieron ahí en la publicidad que tenía de Santanderiana de Cascos, allí encuentra los candados que tienen alarma para las motos. Inviertale a la seguridad. Una moto, como la pulsera esa que tenía ese muchacho y que se la robaron en el sector de Delicias Altas, porque se bajó en la casa, la dejó la moto ahí en la calle porque creyó que estaba en la casa y estaba bien. Cuando salió no encontró la moto. Así le pasa a muchos mensajeros, a muchos dueños de motos que barquean en la casa y no se demoran ni un minuto dentro de la casa entrando y saliendo cuando ya no encuentra la moto. ¿Por qué? Porque los ratas ya se la roban en menos de 10 segundos. El tiempo estimado que tiene un rata experto en robar motos es eso. Entonces, por favor, no den papaya. Inviertale a un candado de estos, que ya le vamos a mostrar que usted los consigue en Santanderiana de Cascos, Chipichapi, Forplas, la casa del motociclista. Candados entre 30 y 40 mil pesos o si no uno de estos baratos que valen menos de 20 mil pesos que son de Guaya, pero eso no es confiable porque con cizalla se lo roban. En cambio, si usted le pone el candado este en el disco de la moto, ahí sí paila. Y también estas parrillas, estos accesorios, las defensas para cualquier marca, cualquier cilindraje y cualquier referencia de moto las consigue allá en Santanderiana de Cascos. Y las que no encuentra se las consiguen. Cancomanías personalizadas. Muy bien. Niñas estas están muy trullas. En Santanderiana de Cascos, Chipichapi, Forplas, la casa del motociclista, carrera 18, calle 48, esquina en Bucaramanga. Vamos con noticias. Ah, pero ahora sí le dijimos lo del mono mono. Sí, claro. Los invitamos para que coman una deliciosa arepa de huevo. Las arepas las hacen desde las 5 de la mañana. A ver, no, desde las 5 de la mañana. Desde las 5 hasta las 7 de la noche. Estas arepas de huevo a solo mil pesos cada una. Hay de huevo, de jamón y queso y de huevos pericos. Comidas rápidas, mono mono, domicilio, 635-1125. Y las comidas rápidas del mono mono, las hamburguesas, las pizzas, los pancerotis, las... ¿Qué otra cosa es que vende del mono mono? Las hamburguesotas. Oh, Margarita, esta trucha, vea eso. ¿Dónde consiguió esa imagen? ¿Qué viejas tan duras? 635-1125-302-223-94-98. Ha venido Eduardo Santo 87. Eso, síganme pasando esa imagen que es muy bonita. Yo esta tarde me comí una hamburguesa de esas. ¡Qué cosa tan deliciosa! Y eso que me comí la sencilla, la carne, no la que trae el mono que le mete casi media libra de tocineta. ¡Uf, qué cosa tan deliciosa! Saludos, vamos con más noticias. Son las 9 de la noche, 20 minutos. Saludos a Don Arnulfo, del chocolate casero, que ahora sí ya tenemos las imágenes, Don Arnulfo. Esta noticia que les vamos a mostrar es en la ciudad de Ocaña. A palos y a puños se pelearon un grupo de soldados que al parecer querían controlar a unos vecinos que son viciosos, que son gente de mala reputación y llegan los soldados a descansar mamados de sus actividades de trabajo porque ellos comen monte, mojados, sudados, aguantando hambre, picados por los mosquitos, por los zancudos, con la zozobra que les pueden hacer una emboscada. Y llegan a querer descansar en la casa y de pronto se encuentran con vecinos ruidosos, jodones que ponen música a todo volumen. Y no solo eso, sino vecinos que están metiendo marihuana. Pues estos se agarraron y tremenda palera y no valió la intervención de la policía. Escuchemos ahí. ¡Bien, bien, bien! ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo quiero ver a los televidentes opinando Si es justo eso, como me dice Químico Lucho Javier Rueda Dice, paloterapia toda esa rata José Velázquez, mi alcalde, bendiciones al equipo de impacto Héctor Javier Ortiz ¿Qué pasaría con las ayudas para los artistas? Como que nos tumbaron No, no creo, hay que esperar tranquilamente Que el alcalde cumple Yo lo conozco, es mi amigo además Y bueno, ¿ustedes qué opinan de esta palera? Que le dieron que lleguen los soldados a descansar Y tengan vecinos ruidosos, fastidiosos Que llegan a tranquilizar a nuestros héroes de la patria Que bastante se sacrifican cuidándonos Para que lleguen un par de viciosos De chirretes o de vecinos escandalosos A querer poner música a todo volumen Y a joder Y dañarle la tranquilidad a los soldados Menos mal que son hombres de la patria Bastante aguerridos Que no se aguantaron Y que los policiales Tocó al final utilizar las armas Pablo Coronel De acuerdo, paloterapia con ellos Freddy Solano También dice lo mismo Rodolfo Posada Méndez Hay que poner el orden Gestoría Bucaramanga Ya no respetan a la autoridad Dorillanet Pino Rodríguez Terrible, qué escándalo Falta de respeto Celino Parada Elegante Dorillanet Pino Chacón Mancilla Mantilla La policía no está para calmar Pochinche Carlos Eduardo Castro Duro con ellos Gutiérrez Harvey Luis Leño Luz Vargas Buenísimo Que les den duro Cosmitan Escalante Duro con ellos Para que respeten El descanso Paloterapia Mercedes Gamboa Palo es lo que se merecen ¿Quién más? Bueno Rose Green Dice pistolas eléctricas Sí señor Hace falta Todos los policías Deben portarlas Y los del ESMAD También deben todos Portar pistolas eléctricas Para calmar a toda esa mano Deñeros Que son vagos Desocupados Que salen a protestar Y a joderse Los demás Está bien que de pronto Las protestas sean justificadas Pero ahora procesan por todo Porque la orden de la izquierda Y de los que quieren No ganaron las elecciones Y quieren tumbarse Quieren tumbar a Duque De la presidencia Ahora mandan a todo el mundo A protestar Y un pocotón de idiotas Útiles siguiendo con ellos Azucena Sepúlveda Dice duro con ellos Sí señor Así es Son las nueve de la noche Veintitrés minutos En óptica Ojo veinte veinte En la calle treinta y cinco Doce cuarenta y uno Todos los protocolos De seguridad se respetan Porque cuidamos a los clientes Los clientes son Nuestro mayor compromiso Estos clientes han llegado Han agendado la cita Se le ponen todos Los protocolos de seguridad Todas las batas Los polainas Los tapabocas Los gorros A las personas Que van a ingresar también El personal que allí trabaja Está bastante uniformado Tanto los dueños Los profetarios Esperan a los clientes Calle treinta y cinco Doce cuarenta y uno Media cuadra Más arriba del Palacio de Justicia Domicilios Perdón Domicilio no Agende la cita A trece Tanto los dos dos Noventa y uno Siete siete Cuarenta y nueve O tres Diecisiete Cuatro ochenta y cinco Dieciséis Treinta y uno Eso señora bonita Señora Diana Con uno De los televidentes De impacto Alfredo Alexander Cárdenas Socorro Prada Duro con esa parranda De miserable Del espalo Víctor Julio Acevedo Avendaño Arroyo Javier Rueda Palo con puntilla Sí, 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 sí El gamore O sea que ese palo Con puntilla Nosotros lo usábamos Uy porque eso Si podía brincar Uno rico Las ratas Cuando le robaban Los relojes O los bolsos A las muchachas Y nosotros Inclusive le tirábamos El palo con puntilla A las llantas de la moto Y eso caían Como un sapo escaldado Los desgraciados Sí o no Químico Lucho De la perfumería De Químicos y Sabores Que está en la sintonía En este momento Mil y mil gracias Químico Lucho Para el regalo Del día El padre Si usted no se lo ha dado La perfumería Lo consigue Allí también consigue El alcohol El gel antibacterial El jabón antibacterial Todo en la perfumería Vamos con noticias Son las nueve de la noche 24 minutos Noticias que son En la ciudad de Bucaramanga Este rata Fue capturado Con tremendo cuchillo Los policías Los auxiliares Lo capturaron Después de una persecución Porque Estaban esperando Que se presentara La víctima Para saber A quién habían atracado A quién había robado Este miserable Que es uno de los ratas Que fue capturado Ya bajando Hacia quinta estrella Escuchemos el informe De nuestro patrullero De impacto Salen a punto con Ahorita que en estos momentos La policía Realiza la captura De un sujeto Que al parecer Logró evadir Con arma blanca Como podemos observar Ahí está la arma blanca Logró evadir Los auxiliares de la policía Realizaron esta captura De este sujeto Al parecer Salió Evadiendo Evadiendo la requisa De las autoridades Señores Esta captura La realizaron aquí En quinta estrella Cerca a Campohermoso Ahí el sujeto Logró evadir A las autoridades Como podemos observar Ahí el auxiliar Carga La arma blanca La arma blanca Hay las personas Que hayan sido víctimas De este sujeto Por favor Venir A la Al calle De Campohermoso Para que hagan Las respectivas denuncias Ahí logró evadir Ruth Green Dice Ñero asqueroso Dorillaré Pino Rodríguez También super cool Ruth Green Dice Saber que todos los días Uno se rosa Con ratas como esta Sí señor Carlos Eduardo Castro Sepúlveda Esta rata siempre Se la pasa por ese sector De Campohermoso A la Lucía Calderón Paloterapia Para todas esas ratas Sí señor Saludo para inclusive Dos venezolanos De Valencia Estado Calabobo Venezuela Que me los encontré Hoy en la calle 24 Con carrera 25 En el barrio Alarcón Para Anthony Y su compañero No recuerdo Estaban pidiendo ayuda Son venezolanos buenos Otros La mayoría Que se quedaron sin empleo Están pidiendo Son venezolanos buena gente Pero que pasa Hay unos venezolanos Que son muy malos Que son delincuentes Que son ladrones Que son mantenidos Estos muchachos trabajan Pero no consiguen empleo Nadie Les da empleo Pues lógicamente No le van a dar Porque no hay ni que era empleo Para los colombianos Pero son gente de bien John Connor No saben Si no hacer daño Se ratan a Lucía Calderón Cáceres Paroterapia Carlos Gerardo Castro Sepúlveda Allá ya lo dijo él ¿No? Vamos con más noticias Son las 9 de la noche Y 27 minutos Los que pagan Dos hamburguesas al carbón Más papas a la francesa Y más gaseosa litro Por solo 16.999 Dos perros calientes Papas a la francesa Más gaseosa litro Por 15.999 ¿En dónde es eso? Eso es en Big Pollo Boulevard Ese Big Pollo es otro 6.34 ¿34 qué? Se me olvidó Bueno, de todas maneras Aquí venden La bandeja con pollo A la bróster No, este es el de Big Pollo Me equivoqué En el teléfono del domicilio Es el de Big Pollo El que usted grabó hoy Es el de Big Pollo Ahí por ahí está la imagen Bandeja con pollo A la bróster Bandeja con pechuga A la plancha Bandeja con Con carne ¿Qué diferencia? Las que grabó una persona Que sabe televisión Y las que grabó José Velázquez Un combo Combo de pollo a la bróster 24.000 pesos Combo de medio pollo a la bróster Y medio pollo asado 24.000 pesos Un cuarto de pollo asado 6.500 ¿Qué más? Síganme, síganme Porque ahí ya me los pasó En el pollo asado Al carbón Con dos sopas Yarepa vale 17.999 ¿El pollo a la bróster ¿Cuánto vale? Adelante, pero ahí ¿Cuánto vale el pollo a la bróster? El pollo a la bróster Ah, ese es el Vale 20.999 pesos En Big Pollo Boulevard Con carrera 23 6.34 28.21 Es el número telefónico De Big Pollo Ya los tengo memorizados 9 de la noche 28 minutos Saludo motero Para los televidentes Que siguen conectados Y que están compartiendo Omita el escalante Dice Vamos por el pollo José Por el primer lugar Renzo Motos Dice terapia para esa rata José Javier Martínez Torra Carmen Guerrero Carrero Señora bonita Señora mujer de Dios Duro que los que no respetan El descanso De los demás Deben darles para terapia Sí señora Renzo Motos Bueno, claro que sí Renzo Ya los saludamos Vamos con noticias Son las 9 de la noche Ah, nuestros anunciantes No, vamos con otra noticia Esta noticia Es en la ciudad de Cali Este sujeto Atacó Uno que Es el de camisa oscura Atacó con un cuchillo A unos Trabajadores De un supermercado Que salieron a defender A los agentes de tránsito Que estaban poniéndole orden Por las motos mal parqueadas Este rata Tenía el cuchillo Pero La intención era como asustar Porque tiraba Y no le pegaba a ninguno Sin embargo Uno de los Trabajadores Le pegó un puñetazo Por detrás Lo redujeron Y pudieron Inmovilizarlo Mientras llegó la policía Y lo capturó Escuchemos todo allí Y ustedes Que dicen De esas personas Que no respetan A la autoridad Y a los agentes de tránsito A los agentes de tránsito Más 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 Hay que hacer con el machete y todo. Muy bien. Revisión técnico-mecánica, seis meses de financiación para que usted pague el sodo, para que la técnico-mecánica realice un viaje de chequeo preventivo para que usted proteja su inversión, su familia. ¿Qué requisitos le piden allá para que usted pueda sacar el sodo a crédito y la técnico-mecánica a crédito? No, las imágenes anteriores que me puso, los requisitos donde está el muchacho en el carro, los requisitos. Eso. Usted no importa si no tiene experiencia crediticia, debe no estar reportado con paz y salvo. Tasa de financiación del mercado, amplia red de entrega y pago. Revitet en 10 minutos le aprueban el crédito para que haga la revisión técnico-mecánica y también proteja a su familia. Y las personas que quieran hacer la revisión técnico-mecánica, puede llamar a Revitet, a los teléfonos que ya le vamos a colocar, y los que quieran hacer solo para las motos, en Diagnostimotos, que es el único centro de revisión técnico-mecánica para las motos, en la calle 61, usted puede llamar al 676-0022 para que evite las multas innecesarias y usted mantenga los documentos al día allá en Diagnostimotos para que tenga todos los protocolos de seguridad. Y en Revitet, Lucía Cerofía, 676-0022. Noticias, son las 9 de la noche, 31 Minuto. Una buena noticia es pedir un chocolate de estos, mire. Apoya a un campesino que no solamente quiere vender el cacao para que se lo paguen a precio de huevo, sino que él fabrica este chocolate, chocolate casero El Samán. Usted lo puede pedir al tu WhatsApp 322-213-4060. Repito, copia, no tomele una foto al pantallazo para que vea. Usted se dé cuenta que el chocolate que usted compra en los supermercados o en las tiendas de chocolate industrial tiene el 70% de azúcar y solamente el 30% de cacao. En cambio este, El Samán, y usted puede pedir a ese número telefónico y apoya a un campesino, tiene 70% de cacao y 30% de azúcar. Ahora que si usted no puede tomar chocolate con azúcar, pida el cacao amargo que también se lo vende. Allá dijo que me había dejado uno, que me encargué en un restaurante, mi viejo sazón, voy a reclamarlo, don Anunfo, 322-213-4060. 9 de la noche, 32 minutos en Colombia. Vamos con noticias, noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Este rata en moto, que ustedes van a ver allí, vea, ahí va a pasar la rata. Expliquemos cómo, vea la señora, paren la imagen ahí, paren la imagen ahí. Miren el rata que va atravesando la vía en la moto, ¿cierto? Se dio cuenta y ya tenía pisteada a una enfermera que llegaba tardecito de la noche al barrio La Victoria. Eso fue en el barrio La Victoria. La enfermera está allá, si quiere adelante, atrás un poquitico el video, atrás un poquitico con el cursor, puede ser. Miren, allá está la enfermera que está de rojo a la derecha, al lado del posta. Ella está esperando para entrar, que le abran la puerta para entrar en la moto después de que llegue de trabajar. Está hablando por celular ahí. Claro que es que las personas dan papaya hablando por celular en la calle, pero había, había bastantes personas. De todas maneras, el rata, mire, pasó. Ahora mire lo que va a hacer el rata, esto es en el barrio La Victoria. El rata pasó y se bajó en contravía por el andén. Y cuando va pasando por el lado de la muchacha, mire lo que va a hacer el miserable. Tenga, le rapó el teléfono celular y se voló en la moto. Este rata es una moto scooter color, creo que es una Vivaz, color azul rey. Para que ustedes cuando lo vean estén pendientes, porque al rata lo capturaron ayer, robando, haciendo lo que sabe hacer el rata ese, en la calle 31 con carrera 12, bien por los hombres de negro, la gente de seguridad que lo capturaron. La policía lo recibió y lo tienen al tipo, creo que lo tienen en los calabozos en la estación norte, o no, como que es en la estación sur, en la ciudadela Real de Minas, que es que lo tienen. Al rata de todas maneras lo tienen capturado y están esperando a la enfermera y a las personas que hayan sido víctimas de este rata para que le pongan el denuncio, aunque no conocemos la placa de la moto, y bien por los policías, por los hombres de negro que lo capturan. ¿Por favor su nombre y apellido? Mi nombre Suárez. Doctoriano Suárez, ¿de qué parte viene? De la rin. ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento y de qué se mejoró? ¿Cuál fue su mejoría? Hace dos meses que estoy en tratamiento y me siento bien. ¿Cuáles son sus resultados? Bien, la presión arterial bien, las picadas que tenía en el pecho bien, las que tenía en la cabeza también mejoraron la orina bien. ¿Y recomiendas gotas que curan? Sí, claro. Ah, bueno, doctoriano, que sea muy bien. Gracias. Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad, en el centro, en la calle 34-14-18, en la calle 36-14-12, en la calle 36-12-13 y en la Concordia, en la carrera 22-49-23, local 1. Recuerde, enger riquezos solo para los que comen bueno. El domicilio es gratis después de 30 mil pesos de pedido de 30 mil. Gotas que curan, recuerde al doctor Alex Alberto García, los está esperando su llamada. Usted sea del campo, sea de la ciudad, sea empresario, sea de los artistas, como los que ha curado hasta la chilindrina María Antonieta de la Nieve, la ha curado también el doctor Alex Alberto García. Se vino de México porque escuchó hablar de las gotas que curan del doctor Alex Alberto García y se ha curado. Entonces, usted lo puede llamar también 635-6768, 316-827-9046 para que le cuente al doctor qué es lo que tiene, de qué padece. Y el doctor, de una vez le da el diagnóstico y le manda el tratamiento. Pero eso sí, llámenlo si usted tiene la plata para el tratamiento, si tiene por lo menos 200 mil pesos en el bolsillo para iniciar el tratamiento. Si no, no pierde el tiempo, usted no quiere curarse, usted es tacaño con su salud y usted no es una persona que merece ser sanada. Llame al doctor Alex Alberto García, las personas que así crean. 9 de la noche, 36 minutos. Vamos con noticias. En la ciudad de Medellín, atentos con este rata que se la pasa por el sector de, ¿cómo es que se llama este sector en Medellín? Se llama el 20 de julio. Entra a robar las casas del sector, con una tranquilidad, abre las rejas, la gente no está pendiente, los residentes, nada. Y el rata se entra con una frescura, la camisa en la mano, entra hasta la casa porque dejaron la puerta abierta y el rata entra, roba y mírelo como va a salir tranquilo, como si nada. Y después el tipo regresa, dejó toda la maletica lista, se robó el celular, se lo echó en el bolsillo y después vuelve a robar y se echa una maleta al hombro. Qué ratas miserables estos. Seguimos en Impacto, saludo a Motero. La 9 de la noche, 37 minutos. Un almuerzo delicioso como el que me comí hoy. Qué rico el almuerzo que disfruté con sobre barriga a la brasa. Lo pedí corriente. ¿Cuánto valió ese almuerzo con sobre barriga a la brasa? 9.500 pesos. Pero es que la sobre barriga, déjeme decirle, no es como una palma de la mano, no. Es como el pedazo que mandan, es como dos manos grandes. Imagínese usted, casi media libra de carne que le mandan a usted en el restaurante Mi Viejo Sazón, sea oreada, sea asada, sea sobre barriga, sea la que sea. Qué delicia, restaurante Mi Viejo Sazón, para que pida el almuerzo mañana, 6.85, 15.88. Póngame a ver qué almuerzo me aconsejan pedir mañana. Voy a ver qué me aconseja Fabián Márquez, Dorillanín Pino Rodríguez, las personas que se están compartiendo. Bueno, Gladys Jaimes, ¿qué me recomiendan en el restaurante Mi Viejo Sazón? De la carta, de la carta, de la carta, del almuerzo corriente, porque yo no puedo darme los lujos de comer a la carta todos los días. Bueno, con carne oreada me gusta. Ah, no, carne oreada comí ayer. Con cada carne sudada también es muy rica. La de Mechaco, quizá con huevo, muy rica. La chatas en cauro, hígado asado, hígado en bistel, carne asada, pollo frito, bagres, róbalo, carne en bistel. Bueno, ustedes me aconsejarán que coma rico en el restaurante Mi Viejo Sazón. Saludo para las personas. Motochalo, Gonzalo Buitrago, que está en sintonía. Muchas gracias. Dice que la calidad del video que está muy regular. Sí, es que algunos videos que envían son videos muy degradados, de muy mala calidad, grabados con celulares malos. Entonces no se preocupe. Saludos a Eduardo Adolfo, de la página Lo que pasa en Bucaramanga. Saludos al Mono y a la señora Lucía, de las Comidas Rápidas, el Monomono, subiendo por la vía del Sena, la avenida Eduardo Santos, que es la avenida del Sena, media cuadra antes de llegar a la izquierda, a la glorieta del estadio. Ahí está, Monomono. También saludo para Eduard Pinilla, mi gran periodista. Para mi amigo Fercho Martínez, el hombre de la casa de Fercho, discoteca El Venado, el hombre que vende las hormigas culonas deliciosísimas. ¿Qué deliciosas esas hormigas culonas de 25 mil? Yo por aquí a la vuelta compraba un tarrito pequeñito que me valía 15 mil pesos. Y cuando voy en el de Fercho y compro un paquete de 25 mil, pero hace lo de tres tarros de esos. Tenaz, ¿cómo se hace uno meter Echeverry? Pero bueno, hasta que luego las cosas bien. Fercho Martínez, usted que es una persona de buen corazón, un hombre bondadoso que Dios le siga multiplicando. 9 de la noche, 39 minutos. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Esta pareja fue capturada en cabecera, en la calle 52 con carrera 36, después de que le sacaron cuchillo a un taxista y quisieron agredirlo. La policía los capturó porque el tipo inclusive se puso violento con los policías. Allá, unos dicen que era que iban a atracar al taxista, otros dicen que fue que el taxista no se dejó atracar, entonces que se formó una pelea ahí, y que en ese momento apareció la policía y los capturó. Escuchemos y veamos el video. Los videos. Honda Dream, Honda Dream Bucaramanga. Estas espectaculares motocicletas, la CB 110, la CB 150, la Honda Red Sol esta que es la 190, qué motos tan hermosas, la 650, la 500. Bueno, todos los cilindrajes de las motos Honda en Bucaramanga las encuentra en la carrera 27. ¿Dónde, Margarita? Que ya lo tenía bien listo. Carrera 27, 52, 64. Honda Dream llegó a la ciudad ahorita para que ustedes admire las motos y todo lo hermoso que tiene Honda Dream Bucaramanga. Ahora vamos a ver más adelante a una gran artista de televisión que recomienda estas motos. Vamos con noticias, 9 de la noche, 41 minuto. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, no, en Medellín. Atentos, no, 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 mentira, ya la pasamos. Atentos con esta noticia que es en la ciudad de Cali. Este rata fue capturado por la policía en el barrio, bueno, en un barrio, el barrio Compartir. Después de que atracó y apuñaló a un taxista, la misma comunidad lo capturó y lo salvó la policía de la paloterapia cuando el rata se metió a una casa. Le dieron de lo lindo, incluyendo a los policías, que les tocó tirar gas y lacrimógenos. Veamos el video, el comienzo, y luego veamos este último video, que es el final. Lo mataron, lo mataron, lo mataron. Ahí le dieron, ahí le dieron, ahí le dieron. Yo creo que las tías, ellos me echaron eso. ¿Qué pasó? Lancet Cámaras y Alarmas Lo invita para que usted compre la última tecnología en cámaras y alarmas, que son estas cámaras térmicas, que le toman la temperatura precisamente a las personas, a todas, a cada una, pero se la toma individualmente. Por eso hágalo en Lancet Cámaras y Alarmas, tercer piso del centro comercial Bucacentro, para que usted difunda y apoye a las personas. Saludos a Luis Velásquez, a Dorillanet Pino Rodríguez, que también está compartiendo, a Carlos Eduardo Castro Sepúlveda. Así es que le dieron para que se eduque. Buena por esa E. Quir Martínez. De lo lindo esa paloterapia. Así debe ser, José. Sí, señor, estoy de acuerdo. Y el que llegue a ser alcalde de Bucaramanga tiene que darle duro a todos esos ratas. Rata que esté robando, estafando de cascarero, pero el próximo alcalde de Bucaramanga ojalá le permitiera a las leyes ponerlo a trabajar en las calles encadenado o barriendo. Y para que todo el mundo reconozca que son ratas y que los ratas hay que ponerlos a barrer, hay que ponerlos a pavimentar las calles, pero de a poquito, así, para que aprendan a tenerlos a sol y que aprendan a sufrir ratas miserables, como es que se gana el pan de la gente que está trabajando y que no se lo pueden ganar de un momentico atracándolos, haciéndoles el mal. Y hay que arreglar, mire, a mí me da tristeza que ya sacaron a una gente extranjera del Parque del Agua, volvió a llenarse otra vez el Parque del Agua, está lleno otra vez la parte de arriba y los alrededores. La gente del barrio Álvarez también está mamada, ni se diga la gente del barrio Albarnia ni del barrio Morrorico subiendo. Increíble. Pero aquí no le ponen orden a esa situación. Y en cambio, el alcalde de Bucaramanga, en vez de darle mercados a la gente pobre, a los residentes de los estratos uno, dos y tres, porque solamente le estaban dando, le dieron a algunos del uno y algunos del dos, al tres no le han dado, dicen gente pobre, inclusive en el trato cuatro también hay gente que perdió el empleo, hay gente que no tiene nada. Pero al alcalde no, el alcalde lo único que hace es darles comidita y les lleva hasta desayuno, almuerzo y comida a esa gente extranjera porque están ahí que pobrecitos. Pobrecitos no, hay que bolillo venteado. ¿Quién los manda a venirse para acá a joderle la vida a la demás gente y hacer quedar mal a los buenos que sí vienen a trabajar, que sí vienen a hacer las cosas de manera correcta? Aquí lo que necesitamos es mano dura en esta ciudad y un alcalde comprometido que no robe, porque todos pensamos que Rodolfo no robaba y vea usted el lío en que está metido Rodolfo Hernández con el tema de Vitallogic, donde la plata que recibía de comisión por las coimas, por la corrupción, esa plata, imagínense, la consignaba en dólares en cuenta en el exterior y en otras cuentas de gente cercana. Menos mal que se les cayó la máscara y en los próximos días, pues a pesar de que ya está inhabilitado para ser candidato a la presidencia de la República, ahora también le van a, parece que lo van a meter a la cárcel por ese chachullo tan grande de comprobarse esa situación. Lo que pasa es que el tipo tiene plata y usted sabe cómo la justicia es de torcida en este país y uno no sabe qué hace un tipo con miles de millones de pesos, darle a un juez para que se quede calladito para que se quede calladito señores, la policía la policía tiene que cumplir las órdenes. Si los pidecuestanos se están cuidando del coronavirus por una ciudad en donde hay más casos de coronavirus, donde hay gente que se está contagiando que no se cuida, ¿por qué esta gente, los motopiratas allá en Pidecuesta están cargando parrillero y porque la policía los ataca entonces dice que es que los están persiguiendo? ¡No! Están escuidándolos a ustedes y cuidando a los pidecuestanos y los pidecuestanos se cuidan. Ustedes, escuchen el que graba el video, es que el que graba el video tiene un acento costeño, el video, ese no tiene ningún pidecuestano que no diga oiga mano es que nos están persiguiendo jodiendo, no, cheve, aquí como es la persecución que nos están haciendo escuchen eso, aquí, si no les inmovilizan las motos deben aplicarle no las multas por violar hacer mototaxismo sino multas antiterrorismo porque no pueden cerrar vías como cerrar la novia autopista además por llevar parrillero deben sacarle al parrillero y al conductor de la moto deben sacarle multa también pero no la multa de tránsito sino la multa del código de policía por violar normas sanitarias y deben aplicarle la multa que vale 933.323 pesos escuchen eso yo no estoy diciendo mentiras y juzguen ustedes buenas tengan todos muy buenos días aquí estamos en la manifestación pacífica de los motorizados de pie de cuesta señores señores aquí este video es para que vean lo que se nos obliga a hacer el señor alcalde Mario José que no nos ha cumplido que nos tiene tránsito para la persecución a la moto solamente señores nos cansamos señores nos cansamos de la persecución de tránsito señores aquí estamos y aquí nos quedamos hasta que el señor Mario José nos solucione nos dé garantía de trabajo digno en pie de cuesta señores porque ya estamos cansados de que nos persigan como unos delincuentes señores perdonen que se lo diga pero aquí no estaban los motorizados de pie de cuesta que pena en pie de cuesta hay más de 120 mil motociclistas y allí no habían los motorizados de pie de cuesta no se pongan a hablar el nombre de los motorizados que es mentira la gente de bien de pie de cuesta no hace eso no trabaja en lo ilegal la gente de bien de pie de cuesta allí no habían sino 30 o 40 piratas hoy entonces a toda esa gente tienen que recogerle las motos ya le han dicho al general Luis Ernesto García comandante de la metropolitana al capitán Jonathan Calderón comandante de la policía de tránsito que no solo le saquen la policía de tránsito sino que saquen cualquier policía les hagan encerrona y la próxima vez que vuelvan a cerrar les hagan encerrona y las motos se las metan a la grúa se las metan a los patios y a cada uno le metan no la multa de tránsito sino la multa del código de policía del artículo 227 que les aplique por cerrar una vía que está prohibido y que les apliquen también el artículo 368 del código penal por violación de normas sanitarias porque en esas aglomeraciones no guardaba la distancia siquiera de dos metros tal y como dicen los decretos en Bucaramanga bajando por la calle 45 usted encuentra Delipollo colóquenme la imagen el número telefónico que puso está bien 652-31-70 para que usted compre el pollo asado el pollo a la broste para que compre también el almuerzo con pollo adelante hasta el final con pollo asado con pollo a la broste adelante hasta donde se ven los menús el pollo asadito que rico son poños que son abogados con hierbas a la broste o asado que delicia usted encuentra un pollo a la broste con sopa con papa con arepa todo delicioso además la promoción de esas 5 alitas ¿cuántas que vale? BBQ una promoción espectacular ven a ustedes la van allá una compañía con papa la francesa 7999 y el domicilio es gratis saludos Juan Carlos Castellanos y Amparito que están en la sintonía y hoy me atendieron vieron a Margarita en mi pollo boulevard con Norita que estaba la señora Amparo que la atendió y Margarita trajo tremendo pollo asado y tomó las imágenes que ustedes vieron en pantalla los computadores los arregla mi amigo Pablo Esparza del kilómetro 9 de la vía Cúcuta un campesino que se capacita le recoge el computador en su casa y va a ser yo nuevamente el Xbox el juego lo que usted quiera las consolas usadas también se las compran todo usted lo puede llamar al 311-480-5562 repito 311-480-5562 vamos con una noticia rápida y luego vamos a saludar solamente a los televidentes que están compartiendo para que ustedes nos ayuden noticia que es en la ciudad de Armenia departamento del Quindío un camión que aparentemente transportaba naranjas los policías de tránsito y de transporte lo pararon se pusieron a revisar la carga porque es que encalé también todo y entre las dentro de las naranjas llevaban nada más y nada menos que 660 kilos de marihuana vea usted como en los bultos de marihuana estaban paquetes y en esos paquetes se encontraron cualquier cantidad de marihuana vea también que eran naranjas que aparentemente llevaban lo que pasa es que compran los cargamentos de naranjas así para echárselo encima de los camiones y vea lo inmovilizaron ahora va a tener que pagar ese sujeto por lo menos unos 15 años de cárcel y el camión lo perdió porque va para extinción de dominio espuma Santander nos va a tocar recortar esa imagen cierto y dejar solo la parte de arriba aparte y la parte de abajo también Margarita le agradecemos para que las copie dos veces y le haga lo mismo don Ignardo Guarine el hombre que está ahí que puso amarillo los espera para que atenderlos con los sofacales camas los somier los colchones las colchonetas todo lo de espuma Santander que le da empleo a gente de Santander no le da empleo a gente de otra parte sino gente de Santander y yo no sé por qué hay gente que prefiere comprar un colchón de otra marca que lo uno no es de Santander y lo otro llegan recogen la plata aquí y se van no la invierten aquí en cambio de Ignardo si por lo menos en diciembre le da regalos a la gente pobre le da silla de ruedas atiende una fundación de niños pobres fuera de eso da su nombre con muchas que atiende muchas necesidades de la gente y es un hombre con una generosidad grandísima con un corazón enorme saludo también a su esposa espuma Santander ahora tiene la sucursal esa que se ve allí que queda en donde esa sucursal queda en el parqueadero de cabecera ahí del éxito de cabecera ahí donde quedaba foto serrano queda ahora espuma Santander don Ignardo Guarín los espera más adelante vamos a colocar las imágenes saludos para Mercedes Gamboa que está compartiendo gracias Pablito Esparza que sigue compartiendo José Alirio Buitrago Zárate también está compartiendo mi amigo Pablo Coronel gracias igualmente Carlos Eduardo Castro Sepúlveda Elkin Martínez también está compartiendo muchas gracias comparte también uy este Elkin está bravo muchas gracias Rafa Mendoza que está compartiendo en grupo no compartan solo en el perfil sino en los grupos de Facebook en los grupos de WhatsApp ahí eso sí vale en los grupos de denuncias o en los grupos de noticias saludos también para otra persona que está compartiendo Pablito Esparza no se quiere dejar ganar si no Pablito ya se ganó porque tanto que es que he compartido Edwin Yesir Rodríguez que también está compartiendo gracias igualmente comparte comparte pero Pablito Esparza no comparta solamente en su en su perfil sino en los grupos ah sí ahí está compartiendo los grupos sí señor muy bien me equivoqué disculpe también está compartiendo Edwin Yesir Ortiz es que Pablo Esparza y Edwin Yesir Ortiz aquí se ven que han compartido pero muchísimas veces caramba que verraquera esta gente como ha compartido que bendición de Dios todo poderoso contar con todas estas personas 9 de la noche 52 minutos noticias que son ahora en qué ciudad en la ciudad de Río Negro Santander un motoloco pasó a todo el mundo hoy se iba adelantando cuando iba de Bucaramanga hacia Río Negro adelantó a todo el mundo pero entre Río Negro y el playón en una curva le quedó grande la curva y se fue contra una tractomula y la persona que grabó este video fue una de las personas que los pasó mucho tiempo atrás y ellos van tranquilitos y van bien en cambio este se estrelló contra una tractomula y medio donde fue a caer la moto él quedó gravemente herido no está muerto el que está ahí tirado no está muerto está herido y la señora sí quedó también menos lastimada que él pero vea es que se creen que en esa moto se creen Valentino Rossi pueden joder hasta en los pasajeros pobre señora víctima de uno irresponsable de esto escuchemos de comienzo allí nos pasó claro nos pasó vuelto de Pedro era que iba Pedro Altarro no la mula para los pasajeros que para la tarde no marica qué cagaos mano esta es su cartera le pedía que buscara entre el bolso que tenía el celular y encontrábola la billetera vea la moto para qué queda sirviendo una moto de esas para nada bien Rodolfo Posada Mendes Hernán Contreras Jiménez que está compartiendo casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la concordia Bucaramanga bueno yo quiero que ustedes al final les voy a decir quien fue la persona que resultó contagiada con coronavirus y por la que cerraron la plaza de mercado Piedecuesta miren muéstrenme el video este en este video se observa todo lo que hace la plaza de mercado todo lo que hay allí en Piedecuesta disculpenme en Florida Blanca que la cerraron y queda cerrada hasta el martes es una casona viejas está en el parque principal pero vea a cuánta gente no perjudicó a los que venden frutas a los que venden verduras a los que venden carnes a los que venden de todo en la plaza de mercado de Florida Blanca allá va mi amigo Edgar Pineda pero aquí uno de estos carniceros que no es este por supuesto sino uno de los carniceros resultó contagiado con coronavirus en las pruebas que les hicieron hace aproximadamente 15 días resultó positivo imagínense de acá hace 15 días y hacia acá cuántas personas que fueron a comprar carne en la plaza de mercado de Florida Blanca no resultaron contagiados cuántas de las personas que fueron a comprar cualquier otro producto porque el señor tosió o escupió algo tenía coronavirus no se cuidó y vea resultaría contagiado porque esa prueba se la hicieron hace 15 días y solo hasta ayer fue que resultó dieron el resultado pues que resultó positivo el hombre le voy a decir el carnicero que estaba contagiado y que por supuesto no se debe estigmatizar sino ayudar se llama Roldán Martínez el que resultó contagiado el carnicero de la plaza de mercado de Florida Blanca que resultó contagiado de coronavirus le vi a nosotros los de televisión ciudadana que no recibimos plata del estado don Anulfo el de chocolate casero o el chocolate artesanal el samán de San Vicente de Chucurí me dice que él apoya con un cartón y que si se lo gana la plata el millón de pesos va a ser para TBC por eso este bono es una contribución un bingo virtual que por solo 10 mil pesos usted puede comprar el cartón y tiene 6 oportunidades de ganar el premio mayor de un millón de pesos este sábado 18 de julio será la transmisión en vivo y en directo desde las 7 de la noche usted lo puede comprar y adquirir comunicándose al WhatsApp o al número telefónico 311 762 7252 compra el cartón de manera virtual no necesita venir sino llama únicamente y usted lo compra lo separan y usted queda inscrito y participe en el sorteo que será transmitido este sábado 18 de julio desde las 7 de la noche el bingo para que usted esté pendiente de la transmisión de este canal y así nos apoyan la revisión técnico mecánica de su moto de su carro háganla en Revitel para que usted esté seguro lleva su vehículo a la vía Chimita el Palenque y allí encuentra a Revitel revisión técnico mecánica no solamente le hacen la revisión sino que le fida para que usted evite las multas innecesarias y mantenga al día todos sus documentos 676-0022 si usted mantiene la revisión técnico mecánica y el SOA al día no tiene problemas pero si tiene no tiene plata es mejor que no saque el carro y si no tiene plata pero usted cree que puede pagar de a poquito pues páguelo el SOA a la técnico mecánica porque allá se lo fían y también se lo fían en donde en Dianos y Motos de la calle 61-1738 para que usted haga la revisión técnico mecánica porque este es CDA exclusivamente para motocicletas Freddy Alexander Cruz Arena se está compartiendo impacto gracias igualmente muchas veces Juan Carlos Ortiz Hernán Contrera Jiménez Rodolfo Posada Méndez gracias Don Rodolfo que sigue compartiendo fuerte Carlos Julio que dice buena noche José excelentes noticieros saludos de Alto Velo en Campo Hermoso Dios te bendiga amén Rodolfo Posada Méndez Pablo Esparza que sigue compartiendo fuerte muchas gracias doña Mercedes Gamboa que también está compartiendo está compartiendo Carlos Eduardo Chávez ey que bien esto es en en Sabana de Torres saludo para Tuto también en Sabana de Torres para Javier Rueda que sigue compartiendo en todos los grupos saludos para mi amigo Álvaro Aguas en Florida Blanca en Bucarica que también está compartiendo para el gran agente de tránsito y amigo que se llama Henry Peña que también está compartiendo en la ciudad de Florida Blanca bendiciones para él noticias Honda Modrine en Bucaramanga escuchemos este video y vean esta belleza que es una figura de la televisión colombiana adquiriendo las motos en Bucaramanga yendo a conocerlas y también yendo a mirar la protección y demás elementos que venden en Honda Dream Bucaramanga carrera 27 52-64 Dream Bucaramanga para que usted pruebe las chaquetas de protección la ropa los guantes los cascos las gorras las viseras toda la seguridad para su moto en Honda Dream Bucaramanga carrera 27 52-64 y pida la moto que usted quiera sea para trabajar en mensajería la moto de alto cilindraje la moto para chicanear la moto para desplazarse a su trabajo noticias que son en la ciudad de Bucaramanga atentos ah no perdón perdón en Cúcuta en el río Táchira en el sector de Bocono la policía decomisó más de 1200 galones de gasolina llenaron dos camiones una camioneta y llaman una moto que le decomisaron a los contrabandistas vea aquí sacaron las canecas que estaban amarradas con un lazo al agua en el agua y allí la sacó la policía fiscal y la aduanera del río Táchira y miren al final del video como el camión dos camiones que eran los que transportaban esa gasolina al final del final del video por favor y vea la cantidad de gasolina esa camioneta que decomisaron y esa motocicleta en la ciudad de Cúcuta por contrabandear gasolina de Venezuela imagínense la gasolina en Venezuela una pimpina de esas en Venezuela vale solamente como que son 15 o 10 mil pesos 10 mil pesos 10 mil pesos es que vale la pimpina pero la venden aquí y esa pimpina aquí en Colombia vale 60 mil pesos imagínense si no es negocio y si de ahí no está pegado los rastrojos los surabeños está pegado hasta los guerrilleros del ELN óptica ojos 20-20 para que usted vaya reciba la atención un tintico una aromática deliciosa con todos los protocolos de seguridad se haga el examen visual y de esa manera usted también puede cuidarse del COVID porque allí lo atienden perfectamente y si usted repase la cita o va a la calle 35-12-41 media cuadra más arriba del Palacio de Justicia Fernando Martínez está compartiendo Ernesto Antonio Mendoza también gracias Nelson Usera que está compartiendo Javier Rueda muchas gracias por estar compartiendo Javier en muchísimos grupos Juan Afanador Afanador gracias Freddy Alexander Cruz Arenas y todas las personas que comparten impacto vamos con noticias son las 9 de la noche uh perdón las 10 de la noche veamos esta noticia que es en Bucaramanga este es el rata que entra la de Bucaramanga así que entra a robar en las casas aprovechando que está ese poste se sube a la casa yo no sé por qué le colocan ese poste ahí hombre el rata se sube por ahí pone el pie en el contador del gas luego se sube por la reja utiliza el poste y se entra hasta el segundo piso y entró al segundo piso por una ventana y allá el rata sacó un bolso en el bolso tenía computadores tenía billeteras tenía celulares y mejor dicho lo que encontró a la mano el rata se lo robó eso ocurrió el comienzo de esta semana que está pasando y el rata se bajó tranquilamente muéstrame el otro video donde el rata se bajó tranquilamente casi al final del video donde el rata un poquitico más atrás un poquitico más atrás el rata se bajó con todo otra vez llenito tranquilamente como si nada hubiera ocurrido amigos les habla Gabriel el cantante colombiano para manifestar a mis fans y a mis amigos de la música estuve bastante enfermo de un actor esos que me dio en la cadera y en la rodilla izquierda pero hombre Dios es muy grande me pido Caramanca hacer un show privado y allá me encontré con el doctor Andrés Alberto García quien vende las gotas que curan le compré esas gotas porque me las recomendaron muy bien y en dos días estaba perfectamente aliviado así que le recomiendo que compren las gotas que curan del doctor Andrés Alberto García necesito saber cuál fue tu indecisión porque has cambiado tanto con mi sincero amor yo quiero que de repente me digas la verdad y que sinceramente me des tu explicación gotas que cura para que usted llame al doctor Andrés Alberto García y haga como estos grandes artistas se curan haga como los campesinos de Berlín como la gente de Bucaramanga como los artistas de televisión el doctor cura cáncer de prótata cáncer de colon cura el problema que tienen ganas las articulaciones el nervio siático los problemas de columna vertebral la migraña esos dolores de cabeza fuertes hasta el mal aliento lo cura el doctor porque hay personas que hablan y tumban hasta un dragón imagínese usted entonces cúrese y en Santanderiana de Casco consigue estos candados consigue otros productos como las como se llaman las defensas las parrillas las calcomanías personalizadas para que usted arregle la moto la personalice como quiera y se proteja además consigue los impermeables porque hoy y mañana según el pronóstico todo este fin de semana todos estos días de la semana mayoría hay gente que vea le pone un candado así al baúl no mire esta chapa la venden allá en Santanderiana de Cascos en la carrera 18 calle 48 y le reciben todas las tarjetas de crédito y tarjetas débito vano rápidamente con esta noticia que es en la ciudad de Medellín un rata en compañía de otro rata que iban en una moto vieron una moto pagando una CZR y se la robaron vea se la robó el rata tranquilamente como si nadie el otro rata detrás pasó fresquito no olviden que los esperamos para que el próximo fin de semana o este fin de semana perdón y toda la semana usted vaya a Espuma Santander porque el Espuma Santander Don Isnardo Guariz los espera para atenderlos allí ahora en el nuevo punto de venta hay puntos de venta en la carrera 27 con 17 diagonal al Sena hay otro que queda en Cañaveral otro en la Florida otro que queda en Cabecera otro que queda bueno en la 27 con 54 y ahora este nuevo punto de venta de Espuma Santander que queda en Cabecera en el parqueadero del éxito de Cabecera ahí donde quedaba Fontoserrano para que usted compre y adquiera los colchones los productos de las empresas santandereanas si quiere despidamos con el bingo porque usted en el video del bingo usted nos lo invitamos para que nos apoye usted debe apoyar porque el gobierno nacional no apoya sino al Troye a los canales regionales a las instalaciones locales que nos defendamos como podamos de estos canales ya no tenemos la pauta de los anunciantes entonces necesitamos la ayuda de la gente de usted para que siga viendo buena televisión puede adquirir el cartón ojo tenga la cámara de su celular lista para que tome la foto y ahí está el número telefónico el 311 627 perdón 311 762 7252 para que usted pida el cartón o lo compre de manera virtual y el bingo jugará este fin de semana ahora si despedamos con el video del bingo para que ustedes estén pendientes y puedan adquirir y apoyarnos a nosotros feliz noche que Dios los bendiga feliz noche ya tenemos una gran invitación vive una noche diferente disfruta con nosotros del bingo virtual en rumba tvc nos reinventamos para ayudarnos así que puedes unirte desde la comodidad de tu hogar así es Nicole y por solo 10 mil pesos puedes comprar tu cartón por vía whatsapp y obtendrás 6 oportunidades de ganarte nuestro premio mayor de un millón de pesos será una noche de show música en vivo rifas y diversión así que alista tu bebida favorita y acompáñanos con tu familia en este bingo virtual tvc yo eleni rincón y mi compañera Nicole Camacho los estaremos acompañando el sábado 18 de julio a partir de las 7 pm así que si deseas puedes comprar uno dos o tres cartones los que desees en nuestra línea whatsapp que aparece en pantalla estaremos transmitiéndolo en vivo y en directo por canal tvc y también por vía facebook live acompáñanos aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director jose velásquez pereira gilio gilio de la familia un plato a partir de las de la familia y el video que dis